Música Millones de personas utilizan sillas de ruedas u otro tipo de ayuda para desplazarse o transportan a un bebé en un cochecito. Los problemas más comunes con los que se enfrentan son obstáculos en su camino, gradas y escaleras. Saber qué lugares públicos son accesibles es una gran ayuda en el día a día. Para eso existe la aplicación Wilma. Wilma es un mapa en línea que te indica si un lugar público es o no es accesible para usuarios de sillas de ruedas. Y con unos pocos clips tú también puedes añadir nueva información al mapa. Wilma no solo hace que sea posible marcar la accesibilidad de los lugares públicos, sino también la accesibilidad para silla de ruedas en los baños. La organización alemana Sin Fines de Lucro, llamada Social Helden, desarrolló Wilma en el 2010. En el curso de los últimos cinco años, los usuarios de todo el mundo han reunido información de casi 600.000 lugares públicos. Para colaborar con la inclusión de las personas con discapacidad motora, usuarios de sillas de ruedas, hacemos un llamamiento a las personas de todo el mundo para calificar lugares públicos en Wilma, con lo cual se logrará que muchas más personas se beneficien en el mapa en línea. Sé parte de las miles de personas en el mundo que calificarán en Wilma, los lugares públicos y deja que todos sepan si son o no son accesibles. Únete.